¿Listo? Bueno, disculpas ahora. Entonces, buenas tardes de nuevo. Primeramente, quisiera darle la bienvenida a todos, todas y todos. Les agradezco estar acá con nosotros, tanto a nuestros oyentes como a nuestros serlistas, que nos tienen preparado una charla de alta calidad. Entonces, una vez dicho esto, mi nombre es José Cabrera, soy el presidente del Capítulo Estudiantil del Tecnológico de Costa Rica. Y a nombre mío, del capítulo que formo parte, del capítulo de la Universidad de Costa Rica y del capítulo de la Universidad Nacional, estamos sumamente emocionados por este evento, que es el Congreso Interuniversitario sobre Química de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que nos puedan acompañar en más de las charlas que les estamos ofreciendo. Durante este fin de semana, vamos a tener tres charlas, el sábado a las 10, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde, otras tres el domingo, a las mismas horas. Todas con expertos, con profesionales expertos en los temas que nos van a estar presentando. Y finalmente, el lunes, vamos a tener un cierre, que va a ser un café con Adolfo Chávez, que va a ser el próximo astronautático. Y ahora, quiero informarles que al final del evento, vamos a estar rifando tres premios para tres personas diferentes, que son un headset, un parlante y una lámpara. Para participar en esta rifa, tienen que asistir al menos una charla y llenar un formulario al final de la charla. Y entonces, entre más charlas participen, más posibilidades tienen de ganar. Además de esto, para todas las personas que participen en al menos tres charlas, vamos a estar dando certificados de participación, si así lo desean, para que estén atentos con esto. Y entonces, sin más que decir, los dejo en las manos de André Quezado, que es el tesorero del capítulo estudiantil de la Universidad Nacional, que va a ser el moderador de la presente charla. Muchas gracias, José. Bueno, quiero empezar deseándole muy buenas tardes a todos y todas las que están presentes. E igualmente, a título personal, y como lo mencionó José, de parte del TEC, del capítulo del TEC y de la UCR, agradecerles por estar presentes en este espacio. Bueno, quiero empezar presentándoles a nuestra primer panelista, que es Michelle Durán. Bueno, Michelle Durán inició sus estudios universitarios en la UCR, graduándose de bachillerato en química. Posteriormente, inicia sus estudios en maestría en electroquímica en el Centro de Investigación de Electroquímica y Energía, SELEC, de la UCR. Específicamente, en la conversión electroquímica de dióxido de carbono a combustibles y productos de valor agregado. Y actualmente se encuentra desarrollando estudios a nivel doctoral en química en Rice University, Houston, Texas, y desarrolla investigaciones en el área de nanoquímica enfocada en métodos de generación de energía limpia y el desarrollo de materiales derivados de nanotubos de carbono, así como el estudio de nanotubos de nitruro de boro para aplicaciones aeroespaciales. Y sin más, le cedo la palabra a Michelle. Voy a compartir la pantalla. Ahí pueden ver mi presentación. Correcto, Michelle, se ve súper bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Durán Chávez. Yo soy estudiante de segundo año de doctorado de Rice University en el Departamento de Química. Y hoy quiero abrir este espacio de una manera un poco más, tal vez un poco más informal y de una forma más motivacional. Tal vez no voy a estar hablando mucho de la ciencia que he estado desarrollando, pero quiero que sea un espacio en donde pueda motivarlos a seguir sus estudios en el ámbito científico. Entonces, la primera pregunta que me realizan a mí en toda la vida es ¿por qué estudié química? ¿Cuál fue la motivación para estudiar esta carrera? Y creo que deberíamos empezar a normalizar el hecho de que uno elige una carrera cuando tiene 17 años. Tal vez uno no entiende mucho qué está escogiendo, por qué está eligiendo esta carrera para llevar a cabo. Pero en su momento, conforme a lo que yo aprendí en el colegio, entendí que la química nos ayuda a entender muchas cosas del mundo que nos rodea. Y eso a mí me encantaba, porque yo soy una persona que constantemente está buscando el porqué de las cosas, cómo funcionan y qué hace las cosas ser de la manera en la que son. También me encantaba la idea de poder trabajar en un laboratorio. Era algo que me llamaba mucho la atención. Todas las sustancias, todas las reacciones, los cambios de colores, los cambios de estados, era algo que me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, sí, yo creo que yo puedo hacer eso. Además, pensando ya un poco más en el futuro, me pareció una carrera que tenía muchas posibilidades laborales. Podía trabajar en el área industrial, podía trabajar en el área de investigación académica o en el área de docencia. Entonces, en su momento decidí, voy a intentar esta carrera. Durante el bachillerato, exploré realmente todas las distintas áreas. Tuve distintas experiencias que me dieron enseñanzas, cada una una cosa distinta. Entonces, voy a hablar un poco de eso primero. Yo sé que las clases son súper importantes y por supuesto que en su momento es una prioridad de todo el mundo. Todos queremos pasar nuestras clases y tener buenas notas y tener un expediente académico que después nos ayude a encontrar otras oportunidades. Pero lo que uno realiza externo a los cursos también me parece súper, súper importante. Y los invito a que intenten tener estas experiencias externas que también nos van a traer muchas enseñanzas súper distintas a lo que uno va aprendiendo en los cursos teóricos. Entonces, la primera experiencia que tuve fue más que todo en enseñanza, en donde uno hace horas de asistente del laboratorio, correctorías en cursos. Y de las cosas que uno aprende de esas experiencias es a transmitir el conocimiento que uno va generando, que uno va aprendiendo, poder transferir todo eso que uno va aprendiendo y también promover el entusiasmo por la materia porque usualmente la ciencia es algo que no todas las personas están interesadas. A lo mejor la gente lleva química para seguir para otras carreras y para seguir en su programa. Entonces, esa idea de poder promover el entusiasmo y la pasión por la materia me gustó muchísimo. Y al mismo tiempo uno aprende habilidades de cómo dirigir un grupo de personas en el laboratorio. En mi caso, a mí me pasaba que yo era una persona súper joven en el momento. Entonces, se me hacía un poco complicado poder tener esa autoridad en donde yo le decía a las personas lo que tenían que hacer o daba instrucciones. Tal vez a veces no las seguían y eso le ayuda a uno a crear mucho la actitud y ser un poco más directo, un poco más... Tener más desarrollos de sus habilidades de liderazgo. La segunda experiencia que tuve, que también aprendí un montón de ella, fue ser parte del laboratorio de servicios analíticos, que es LASA, que es de la UCR. Este es un laboratorio principalmente de control de calidad. No me odian por eso, pero mi química favorita es la química analítica. Desde siempre lo fue. Y en el laboratorio de servicios analíticos yo podía realizar todos estos experimentos y estudios sobre diferentes matrices en donde podía usar la química instrumental y la química clásica para determinar las composiciones y las cosas que los clientes querían. Y esa variedad de matrices hacía que uno pudiera finalmente tener ese acceso a los equipos que uno tal vez durante el programa de bachillerato no tiene tanta capacidad de usar, pero ahí ya uno decía, bueno, hoy voy a utilizar este equipo, el ultravioleta visible, para hacer este análisis. Al siguiente día tenía que usar un cromatógrafo de gases, al siguiente día tenía que usar una absorción atómica. Entonces ahí es donde uno va empezando a generar esa experiencia, empezando a generar ese conocimiento sobre los distintos equipos y por supuesto que eso a uno le da mucha práctica. Esta fue una experiencia mucho más experimental y también me ayudó a generar ese tipo de oportunidad. Ya avanzando un poco más en el bachillerato, más hacia la práctica profesional, tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto de investigación en químicos auxiliares para la industria, que es CAISA, en esta empresa lo que hacen es generar productos en el área de metal mecánica y son expertos en el área de pinturas en polvo. Entonces todo el análisis que ellos realizaban para sus productos, para sus clientes, era un análisis súper cualitativo en donde no se tenía ningún número. Entonces hicimos la implementación de un método electroquímico para poder hacer ese análisis un poco más cuantitativo para obtener números que respaldaran los resultados obtenidos mediante los métodos cualitativos. Y por último, ya aquí fue donde me metí un poco más en la investigación académica. Desde que uno está en los cursos de carrera como química analítica o química, en el segundo curso de química analítica, a uno le empiezan a hacer tours por los laboratorios y por los distintos centros de investigación de la UCR y el que a mí más me llamó la atención fue el Centro de Electroquímica y Energía Química. Desde pequeñita siempre estuve interesada en la energía. Todos mis proyectos de ferias científicas fueron sobre energía solar, sobre energía eólica. Entonces, como que ya eso venía desde pequeña y yo sentía gran interés por esa área y el hecho de poder desarrollar métodos que sean de energía alternativa siempre, siempre me ha llamado la atención. Entonces, en el CELEC empecé a trabajar con el doctor Jan Zanabria y aquí les voy a hablar un poco del proyecto porque ese fue como mi primera experiencia de investigación académica y el proyecto se llama Influencia de estructuras tridimensionales macroporosas de cobre en la reducción electroquímica de CO2. Como todos sabemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que causa gran contaminación y es gran culpable por decirlo de cierta forma del calentamiento global. Entonces, nuestra propuesta fue utilizar un método de reducción electroquímica de CO2 que fuera a transformar el dióxido de carbono a combustibles y otras hidrocarburos y especies oxigenadas. Para esto, utilizamos estas estructuras tridimensionales de cobre y de cobre específicamente porque es el único metal reportado en la literatura capaz de hacer esta conversión. El resto de metales usualmente hacen la conversión a hidrógeno más que todo, pero el cobre es capaz de producir metano, metanol, etileno, ácido fórmico y monóxido de carbono. Entonces, parte del proyecto era primero trabajar en la síntesis de las estructuras tridimensionales macroporosas de cobre y después trabajar un poco en la caracterización tanto morfológica como electroquímica y electrocatalítica del material. Entonces, como pueden ver en las imágenes, estas eran las estructuras que estábamos preparando dependiendo del tiempo que se realizaba la electrodeposición, era el tamaño de poro que se iba a obtener y luego hacemos la caracterización de cada estructura. Por último, lo que queríamos lograr era poder hacer la identificación de los productos que estábamos obteniendo en la reacción. Entonces, utilizamos este método que es un método que no es muy maduro, por lo tanto, necesitaba mucha optimización para poder obtener los resultados que esperábamos. Es la electroquímica acoplada a espectrometría de masas diferencial que es básicamente una celda electroquímica que está acoplada a un espectrómetro de masas. De esa forma podemos observar el comportamiento electrocatalítico del material mientras vamos identificando los productos, lo que nos traía grandes ventajas y era una técnica bastante nueva. Sin embargo, aquí es en donde se pone un poco complicada la historia porque en su momento, ya para ese momento yo ya estaba a punto de graduarme y decidí que quería aplicar, se me presentó una oportunidad de aplicar a universidad en el exterior. Entonces, yo dije, ok, ¿qué hay que hacer? Había que hacer el GRE, el GRE de química, el TOEFL, hacer todo el papeleo, todas las traducciones de los documentos y eso también implica mucho dinero. Idealmente, las personas pueden aplicar a 10 universidades y ver cuántas de esas entran y después tomar una decisión, pero en su momento esa era la única opción que tenía y decidí aplicar solo a esa universidad. resulta que no me aceptaron en la universidad y me llegó la carta de rechazo. Fue súper difícil como aceptar eso, aceptar el rechazo nunca es fácil, nunca es algo bonito de vivir, pero eso conllevó a muchas otras oportunidades que ahora realmente estoy como súper feliz al respecto, pero en su momento como que me costó bastante moverme de ahí, llegó la desmotivación, ya no quería trabajar en eso, yo sentía como que no iba a ser suficiente, como que nada de lo que yo iba a hacer iba a ser suficiente para llegar a donde yo quería que era el doctorado. Entonces, en ese momento quedé en un en un periodo de tiempo en el que ya me había graduado del bachillerato, pero no había entrado a ningún otro programa ni de posgrado ni de licenciatura ni me habían rechazado la universidad en la que había aplicado, entonces en ese momento mi profesor y yo decidimos tomar el semestre que me quedaba sin programa para hacer ciertos ciertos congresos, ciertas conferencias y de la misma manera poder practicar distintas habilidades de comunicación, entonces durante ese periodo tuve distintas presentaciones, la primera que tuve fue una sesión de posters que era un ciposi estudiantil en la UCR, de ese año se llamaba y fomentaba a la mujer en la ciencia, lo cual fue muy acertado para el momento. En el poster presenté los resultados que tenía de la investigación, no era una investigación que estaba completa, entonces también como que cuál era nuestra visión a futuro de ese proyecto. Más adelante se me presentó la oportunidad de ir al Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica en donde no tenía una foto sobre la presentación, entonces les puse esta foto con una llama, pero para esta presentación también fue una sesión de posters, pero este era un proyecto al que le llamábamos el proyecto hobby porque era el proyecto que hacíamos en el tiempo libre del proyecto principal. Este proyecto se trataba sobre la construcción de un electrodo de referencia de hidrógeno y era más que todo, no era algo tan experimental, sino que era más que todo para enseñanza, para poder, para que fuera un electrodo que un estudiante pudiera construir en un laboratorio y de esa forma aprender de los conceptos básicos de electroquímica, entonces era para un nivel un poco más básico y nivel de bachillerato. De esta oportunidad pudimos publicar un paper al respecto en el Journal of Chemical Education. Y aquí es en donde empieza un poco la historia de Rice University. Por ahí de marzo del 2018, yo estaba como, todavía como les dije, estaba súper desmotivada, yo sentía que no podía, que no lo iba a lograr nunca y en ese semestre que no estaba en ninguno de los dos programas, no estaba ni en la maestría ni en el bachillerato, ya estaba llevando un curso que es un curso de nanotecnología que está impartido mitad por la escuela de química y mitad por la escuela de física, por lo que hay un profesor de cada apartamento. Entonces, yo escuché a mi profesor hablar al respecto de este simposio que se iba a dar en Rice University y mi mente inmediatamente hizo, la conexión que hizo fue, Rice University, esa es la universidad en donde Franklin Chan es profesor, yo quiero ir. Literalmente esa fue la línea del pensamiento pero eso se los juro que pasó en 30 segundos y para las personas que me conocen en persona saben que yo soy una persona súper tímida y súper callada entonces usualmente yo no hubiera tenido como la confianza de acercarme al profesor y decirle sí, yo quiero ir a ese congreso y en ese momento solo me salió, o sea, solo lo hice como que tuve la confianza de que ya había tenido experiencias pasadas y yo dije sí, claro, yo puedo hacerlo entonces me acerqué a hablar con el profesor y le dije yo quiero asistir al congreso y entonces él se volvió y me dijo como bueno, pero es que esto no es solo un congreso no es solo como ir a hacer una presentación lo que yo quiero es que sea también parte de un reclutamiento parte de buscar opciones de posgrado buscar opciones de pasantías en la universidad y entonces yo me quedo pensando y yo le digo bueno, sí, yo puedo hacerlo yo puedo aplicar al doctorado y entonces el profesor me dice no, Michelle, no es tan fácil hay que hacer exámenes hay que hacer papeleo no puede ser algo que salga en dos meses y yo le dije bueno, pues yo ya tengo todos los papeles listos porque yo acabo de aplicar a una universidad en donde me habían rechazado entonces yo prácticamente ya tenía todo listo para aplicar y tuvimos esa conversación y ahí terminó todo entonces como que yo dije como sí, ya, aquí terminó el asunto y no me tomó en consideración para el simposio y un tiempo después me llegó un correo diciendo por ahí de septiembre me llegó un correo diciendo nos vamos para Houston el 6 de octubre y yo estaba así como ¿qué? pero bueno la oportunidad se dio realmente fue una oportunidad que salió de la nada salió de 3 segundos que a mí se me ocurrió decir yo quiero hacer eso hasta el día de hoy me preguntan ¿cómo sucedió? ¿cómo? y realmente fue un momento muy, muy aleatorio este nos preparamos para ir al al simposio hicimos sesiones de práctica en donde nos revisaban las presentaciones en donde nos decían qué cambiar en donde nos decíamos si teníamos que practicar más era la primera vez en mi vida que yo iba a hacer una presentación en inglés lo que me daba muchísimo miedo yo tenía está muy estresada yo decía ¿cómo? ¿será que uno es suficiente para poder presentar con personas de Estados Unidos? y la oportunidad se dio fuimos presentamos al mismo tiempo busqué ciertas oportunidades el viaje fue de 4 días nada más entonces se presentaron ciertas oportunidades para reunirme con profesores entonces conocí a ciertos profesores de la facultad de química donde tuve la oportunidad de ver qué hacían ellos cuál era la investigación en la que se desarrollaban y simplemente poder interactuar hacer networking lo cual fue súper súper bueno y pues resulta que fuimos presentamos y algo que tenemos los latinos en general es que tendemos a subestimar nuestras capacidades por alguna razón y yo en el momento en la presentación presentaba antes de un muchacho de Coltec y después de una muchacha o un muchacho de Stanford y eso a mí me intimidaba muchísimo yo decía no puede ser posible y pues como les dije el viaje fue de 4 días cuando yo volví a Costa Rica como un mes después me llegó un correo diciéndome que había ganado el premio a la mejor presentación del simposio lo que fue una mega sorpresa nunca jamás hubiera pensado que todo eso iba a salir de una oportunidad tan tan pequeña en donde yo le dije a mi profesor si yo quiero hacer eso ya después de esto ya había empezado la maestría para este punto me uní al ACS Student Chapter de la UCR que en su momento estaba dirigido por Ari y por Juanjo y tuvimos la oportunidad de ir al ACS Meeting del 2019 que fue en Orlando y aquí hice realmente la misma presentación que había hecho en Houston entonces era una presentación que ya había hecho antes ya me sentía mucho más confiada al respecto ya podía sentía que podía hablar y dar una presentación oral en inglés sin sentirme tan intimidada y de todas estas experiencias lo que más aprendí fue la importancia de la comunicación la importancia de que si hacemos un proyecto científico no significa nada si no somos capaces de comunicarlo y no solo comunicarlo a la comunidad científica porque puede ser muy sencillo comunicarlo a personas que ya conocen sobre el tema pero también tener esa capacidad de comunicárselo a personas que tal vez no saben tanto sobre el tema y de aquí sale y de aquí sale uno de mis quotes favoritos que es nothing in science has any body in society if it's not communicated entonces también quiero fomentar el hecho de que practiquen esas habilidades sociales habilidades de comunicación el networking es súper súper importante el poder conocer a personas de otras instituciones que vayan a criticar de una buena manera nuestra investigación a darnos comentarios feedback en general y que tomen cada oportunidad que se les presente si tienen si ustedes realizan alguna investigación poder presentar eso en distintas conferencias simposios o eventos que se vayan a dar entonces pues voy a darme aquí un segundo entonces pues resulta que yo apliqué decidí aplicar a RISE y en el ACS meeting de Orlando me topé con una de las señoras encargadas del proceso de admisión de RISE a mí no me había llegado ninguna carta para el momento y yo le pregunté yo le dije disculpe ¿usted cree que todavía haya posibilidad? ¿usted cree que todavía haya una manera en que me puedan aceptar para este año en RISE en el programa doctorado? y la señora en su momento me dijo no ya las aplicaciones ya las admisiones están cerradas ya no se va a aceptar ninguna otra aplicación y solo tiene que esperar a recibir la carta de rechazo porque ya es lo único que queda en el proceso eso me lo dijeron estando en el ACS meeting entonces como que ahí yo ya me mentalicé ya había pasado por el rechazo una vez entonces ya la segunda vez pues uno aprende de eso ya lo acepta mucho más sencillo y como bueno y está bien voy a seguir buscando otras oportunidades y yo como que me hice la mente de que ya eso era algo que no iba a suceder y como un mes después o algo por el estilo recibí una llamada de el decano de la universidad diciéndome usted todavía está interesada en hacer un doctorado y empezar este año es que le podemos dar un cupo pero necesitamos que responda ya entonces no fue una decisión no fue una decisión fácil de tomar yo ya estaba en el medio de mi programa de maestría y me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo pero al final cuando uno hace la balanza de las oportunidades que se le presentan en el momento pues decidí aceptar la oferta fueron momentos como súper estresantes eso fue por ahí de abril y yo entraba en agosto entonces tuve pocos meses para hacer la transición al doctorado y para mudarme a Estados Unidos y para hacer todo el papeleo necesario para poder llegar hasta acá pero bueno pues al final sacamos la tarea y pues finalmente llegamos acá entonces también la primera pregunta que me hacen muchas veces es que es un programa de doctorado un programa de doctorado es bueno es un programa que tiene una duración de cuatro a seis años esto depende mucho de en dónde se realice por ejemplo si un doctorado se realiza en Estados Unidos usualmente lo que las personas hacen es pasar directamente del bachillerato al doctorado por lo tanto el programa es más largo el programa es de seis años que es lo que yo estoy haciendo pero por ejemplo en Europa lo que hacen es que te piden una maestría como requisito que son como dos años de maestría y ya luego te aceptan en un doctorado que son como cuatro años de doctorado al final es una cantidad de tiempo más o menos equivalente aunque también hay programas de Estados Unidos que duran un poco menos depende mucho de cada universidad y depende mucho de cada incluso profesor hay profesores que gradúan antes y hay profesores que gradúan después por supuesto que tiene un enfoque en investigación científica sin embargo no es lo único que se hace no es como que uno llega aquí de un solo empieza a hacer la investigación al inicio tiene una clase de nivelación que es llevar clases avanzadas sobre el área en la que uno se quiere especializar entonces en mi programa específico uno puede escoger qué clases quiere llevar y escoger qué temas le gustan en qué quiere desarrollar es bastante independiente en ese sentido hay otros programas que tienen clases un poco más establecidas que son como core clases que son requisitos del programa ya después de eso pasa en los primeros de uno a dos años y ya luego de ahí en adelante uno realiza el examen de candidatura en donde uno presenta la propuesta de tesis de lo que va a hacer por los próximos tres años y por los próximos tres años se dedica a desarrollar esa propuesta también durante el doctorado uno tiene que realizar bastantes semestres de enseñanza entonces es igual como ser un asistente de laboratorio hacia los estudiantes de bachillerato y también realizar presentaciones de seminarios que son obligatorias cada semestre para a la hora de escoger a qué laboratorio a qué grupo uno se va a unir usualmente las personas piensan que lo más importante es la investigación es como si este profesor realiza investigación en esta área este es el grupo que yo quiero y hay muchos muchos más factores que esos entonces quiero darles esto como también de parte de enseñanza y de lo que uno va aprendiendo en el proceso de las cosas más importantes a la hora de escoger un laboratorio a qué grupo unirse es la dinámica del grupo al final con las personas con las que uno va a pasar más tiempo con las que va a pasar 24 o 7 es el grupo de laboratorio al investigador principal tal vez lo va a ver una vez a la semana a veces una vez al mes pero no es realmente la persona con la que uno trabaja entonces la dinámica del grupo es súper importante que haga que haga match con el estilo propio de de investigación al mismo tiempo también es importante entender el estilo de trabajo del investigador principal hay profesores que son súper independientes es como usted haga lo que quiera usted haga lo que considere necesario y saque adelante su proyecto y así como hay profesores que te van a decir quiero que haga esto y esto y esto y esto y te van a dar instrucciones muy específicas de lo que ustedes de lo que tienen que hacer entonces también eso es algo a tomar en cuenta y ya por ahí del tercer punto ya se va metiendo el tema de investigación obviamente idealmente sería hacer algo que a uno le gusta algo que uno está dispuesto a hacer por los próximos cinco años a su vida y también pensar un poco en cuáles son las expectativas a futuro qué es lo que quieren hacer si ustedes dicen me quiero dedicar a la academia entonces tenemos que buscar un grupo en donde se haga mucha publicación de papers en general y si quieren más una carrera de industria entonces tal vez no necesitan desarrollar tantos papers pero necesitan más experiencia basada en eso entonces pues yo escogí un laboratorio para desarrollar mi investigación de doctorado que es es un laboratorio de ingeniería química no es de química pero es un espacio bastante interdisciplinario y eso fue de las cosas que más me gustó para mí la interdisciplinaridad es una de las cosas más importantes porque realmente no se puede realizar algo en solo un área y cuando se mezclan varias áreas es cuando se tiene lo mejor de cada proyecto en mi laboratorio hay gente de ingeniería química de química y de material science de ciencias materiales entonces esa fue una de las razones por las que yo decidí escoger este laboratorio al mismo tiempo tenemos dos proyectos principales en donde esos proyectos principales son un proyecto sobre nanotubos de carbono y el otro proyecto sobre nanotubos de nitro y de oro y para ambos proyectos hay un balance entre la academia la industria y el gobierno entonces por ejemplo para el proyecto de nanotubos de carbono tenemos financiamiento del departamento de energía de Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos financiamiento de Shell que es considerado más industria y también la influencia académica aparte de nosotros que somos los que realizamos la investigación y para el proyecto de nanotubos de nitro y de oro tenemos esa influencia de Air Force que es el que nos realiza el financiamiento BNT es una industria que salió de la NASA pero que en ese momento es más privado y industrial y también trabajamos en conjunto con la NASA y con NIA entonces ese balance entre tener influencia de cada área es súper importante y a mí me pareció como súper interesante el poder ser parte de un proyecto de ese tipo para que conozcan un poco de lo que estoy haciendo actualmente estamos trabajando en el enfoque principal del laboratorio es un proyecto que se llama Carbon Hub y la idea es poder realizar la descarbonización industrial en términos de métodos de energía alternativa usualmente es muy difícil aplicarlos a la industria principalmente porque la eficiencia de los procesos es muy baja y aunque puede funcionar para vehículos o para áreas residenciales a la hora de hablar de la industria es muy difícil que se genere la cantidad de energía que ellos necesitan con la eficiencia que ellos necesitan entonces nuestra propuesta es utilizar el metano del gas natural pero no realizar la combustión de este sino separarlo en sus dos componentes elementales que son el carbono y el hidrógeno del carbono poder sacar material que tengan valor agregado que sean valuables y que podamos producir a gran escala y del hidrógeno poder utilizarlo como combustible y como energía limpia sin generar dióxido de carbono con respecto a los nanotubos de carbono son súper interesantes y súper importantes porque tienen una combinación de propiedades muy específica los nanotubos de carbono tienen una fuerza de tensión súper alta de aproximadamente 100 gigapascales un módulo de ion de un terapascal conductividad eléctrica y conductividad térmica también muy altas y tienen una densidad baja lo que los hace livianos eso hace que tengan mucho potencial para aplicaciones en implantes biológicos en ropa electrónica una de las más importantes es en transporte en aplicaciones aeroespaciales y en motores eléctricos los nanotubos de carbono ya han sido estudiados por un largo periodo de tiempo relativamente al menos los últimos 20 años no se ha logrado llegar al potencial al que se cree que pueden llegar y la razón por lo que suceda es porque son materiales muy muy caros de producir y además el proceso por ejemplo el proceso de producir fibras de nanotubos de carbono es un proceso súper contaminante entonces en lo que yo me voy a enfocar y parte de mi propuesta de tesis va a ser trabajar en la sostenibilidad del proceso en poder lograr un proceso más limpio porque nada hacemos generando energía limpia si a la hora de crear un material macroscópico no vamos a lograr mantener ese carbono neutro y el otro proyecto principal es el de los nanotubos de nitruro de oro también este material es como análogo a los nanotubos de carbono pero tiene boro y nitrógeno intercalados en lugar de carbonos comparado con los nanotubos de carbono es un material que todavía se encuentra en una fase muy inicial tal vez en donde los nanotubos de carbono estaban hace aproximadamente 20 años pero también tienen mucho potencial principalmente por la conductividad térmica y por el hecho de que son que no conducen electricidad entonces tienen muchas aplicaciones principalmente en bueno al menos nuestro enfoque es en aplicaciones aeroespaciales pero también se puede usar también tiene potencial para biomedicina para microelectrónicos para igual hacer fibras y muchas otras áreas si yo me pusiera a hablar de los desafíos que hay a lo largo del camino probablemente hubiera podido hacer una presentación solo sobre este tema pero principalmente quiero decirles que uno siempre tiene una expectativa y uno cree que todo sucede de manera lineal y por supuesto que no es así que uno va a tener miles de obstáculos en el camino que tiene que ir mejorando pasando por encima cada día parte y las razones más intimidantes al inicio un desafío que fue gigantesco para mí era el hecho de soy latino como dije al inicio nosotros tendemos a subestimarnos a decir ellos han tenido mejor educación ellos han tenido mejores oportunidades y de verdad que la UCR que la UNA y que el TEC nos dan la educación necesaria suficiente y más es una educación de calidad nunca duden de sus capacidades nunca duden de su carrera profesional y cada vez que tengan una oportunidad de hacer una presentación de pertenecer a un proyecto háganlo con confianza las instituciones nos dan todo para estar ahí de verdad nos lo merecemos el hecho de que seamos de Latinoamérica no hace ninguna diferencia al respecto luego no solo soy latina también soy mujer y el hecho de poder desarrollarnos en la ciencia es todavía una situación en donde tenemos cierta desigualdad en el bachillerato tal vez no se nota tanto yo me acuerdo que cuando yo empecé el bachillerato la universidad de Costa Rica tenía o al menos el departamento de química teníamos un porcentaje de 49% a 51% entre mujeres y hombres pero conforme uno va subiendo de nivel se va notando mucho más la desigualdad en este momento en mi laboratorio somos 12 a 15 personas y de esas 3 somos mujeres ya se siente más cuando yo entraba a una clase del primer año del doctorado yo era la única mujer en la clase y uno se siente intimidada uno de verdad dice ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué llegué hasta aquí? uno siente como que no pertenece y y también eso es algo que hay que quitarse de la mente también eso es algo que hay que poder sobrellevar este yo espero que conforme vayamos trabajando y vayamos haciendo cosas al respecto la desigualdad se vaya haciendo menor pero nunca duden y nunca dejen que nadie les haga dudar de sus capacidades solo por ser mujer ustedes se merecen el puesto que han llegado se merecen la carrera en la que han desarrollado y pueden seguir adelante y de verdad yo espero que la desigualdad se vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo y tenemos que trabajar para que eso suceda y por último también quiero decirles que yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero que nunca nunca descuiden su salud mental ni su salud física por una carrera o por un curso o por cualquier cosa que estén realizando a nivel académico este ser productivo no significa que tenemos que trabajar todo el tiempo podemos tener hobbies podemos tener otras prioridades pasar tiempo con la familia dedicar tiempo a cualquier cosa que les guste por favor no hagan de su vida su trabajo 100% por último quiero compartirles estas fotos que son como oportunidades que se han presentado a lo largo de todas estas experiencias la primera fue en un ACS meeting con el que fuimos con el student chapter de la UCR y en donde tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Frances Arnold que es la quinta mujer ganadora del premio Nobel en química fue súper súper importante ese día yo recuerdo que todas estábamos así como temblando de la emoción de poder estar ahí poder verla presentar en vivo la segunda foto es un simposio que hubo en RISE este año en donde tuve la oportunidad de conocer al doctor Franklin Chang que estuvo presentando también sobre su experiencia en la NASA en ese simposio también este año hemos desarrollado otras basado en todo lo sucedido con George Floyd y todo el movimiento Black Lives Matter el departamento de química de mi universidad y también de otras universidades en Estados Unidos decidimos desarrollar programas en donde pudiéramos ayudar a las minorías que son subrepresentadas entonces desarrollamos este grupo que se llama RISE Facets en donde podemos donde hacemos reclutamiento de personas que tengan tal vez menos oportunidades de educación en donde podemos darles más espacios de igualdad y de la misma manera he estado trabajando se me presentó la oportunidad de trabajar en este instituto para liderazgo de RISE University que también ayuda a desarrollar esas habilidades de liderazgo que son súper necesarias a la hora de desarrollar la carrera profesional esto es todo lo que tengo para hoy espero que les haya ayudado de cierta forma quiero agradecerle a mis mentores de Costa Rica que es el doctor John Sanabria Chinchilla y el doctor Oscar André Rivera Sancho y los de acá de Estados Unidos que son el doctor Mateo Pascual y el doctor Ángel Martí a todas las personas con las que he convivido en estos años y a mi familia que tal vez está viendo esto muchas gracias por todo el apoyo incondicional y muchas gracias a todos ustedes por su atención aquí les dejo mi contacto pueden estar en la libertad de mandarme un correo de hacerme preguntas de todo lo que quieran saber de todo lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto y también les dejo mi usuario de Twitter también me pueden escribir por ahí muchas gracias bueno Michelle la verdad muchísimas gracias por la charla muy buena calidad de charla y lo más importante es que podemos ver perspectivas que nos sirven de inspiración para seguir adelante en el mundo académico Michelle por acá tenemos algunas preguntas que nos hacen desde el chat y bueno la primera es por parte de Isaac Cestes y nos pregunta ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir desde que está en Texas tanto académicamente como a manera personal? Académicamente pienso que el hecho de tomar una decisión conforme a qué laboratorio unirse fue una una decisión que pensé que iba a ser más sencilla pero a la hora de tomar la decisión no es tan fácil entonces eso fue un desafío como de poner en la balanza las cosas buenas de cada laboratorio y las cosas malas y al final tomar una decisión al respecto de la vida en general el proceso de adaptación es empezar la vida desde cero es mudar hacia otro país a un país en donde no se habla el idioma de uno el idioma materno entonces el proceso de adaptación es día a día es día a día ir avanzando uno tal vez al inicio no se siente tan seguro uno tal vez va a hablar sobre un tema y no sabe hablar sobre ese tema y uno de verdad tiene cosas que aportar pero tiene que ir aprendiendo a poder desenvolverse no solo en ciencia pero en la vida normal cotidiana y eso por supuesto que es un desafío pero siento que el tiempo va ayudando a adaptarse en este año en específico pues la pandemia no ha sido muy muy no ha colaborado con la situación tengo mucho tiempo de no ver a mi familia entonces por supuesto que uno empieza a sentirse súper homesick uno extraña a su familia quiere verlos quiere pasar tiempo con ellos eso también es súper importante pero pero a veces a veces tal vez no hay motivación para seguir adelante pero hay que agarrarse de otras cualidades de la disciplina de la perseverancia y seguir adelante aunque a veces ciertas cosas sean complicadas muchas gracias por su respuesta la verdad muy 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 satisfecho con la respuesta porque la verdad yo siento que es una duda que muchos tenemos ¿verdad? a futuro ¿qué pasará si nos vamos del país a estudiar? ¿verdad? entonces es una intriga bastante grande y muchas gracias por tu respuesta Michelle también tenemos otras preguntas por acá y bueno una pregunta que una pregunta que nos hacen es que si pasaste que si pasaste de la maestría al doctorado o si saltaste directamente del bachillerato al doctorado sí técnicamente yo empecé la maestría pero no la terminé tuve que dejarla a la mitad del programa entonces lo que hice fue interrumpir estudios y entonces teóricamente si pasé del bachillerato al doctorado estrictamente hablando pero si tuve la experiencia de pertenecer a una maestría de cierta forma bueno Gracias. Gracias. André, me parece que estás muteado. No sé si puedes mutearte. Es que André está teniendo problemas técnicos. Me parece que sí. Sí, parece que André está teniendo un problema. Si gusta, le hago las últimas preguntas que estaban en el chat. Michelle, yo soy José, soy el coordinador, bueno, soy el faculty advisor del chapter de la ULA. Acá por el chat preguntaba, por ejemplo, Melanie Moreno de la Universidad Nacional. ¿Qué recomendaría para realizar los exámenes de idioma que hay que realizar para la entrada a las universidades de Estados Unidos y cómo fue la experiencia? Para esos exámenes, yo lo que hice fue, realmente me prestaron libros y yo estudié por mi propia cuenta. Cuando yo busqué programas que le ayudaran a uno a prepararse para los exámenes, tenían precios muy, muy elevados que yo de verdad no podía pagar. No tenía los recursos para pagarlos. Entonces, lo que hice fue estudiar sola. Con respecto al inglés, yo sí había tenido educación en inglés en la escuela. Había estado en una institución privada. En el colegio estuve en una institución bilingüe, pero era pública. Entonces, tal vez el nivel no era tan alto, pero ahí tenía cierta educación en inglés. Pero realmente lo que hice para esos exámenes, para el TOEFL y para los GREs, lo que hice fue usar libros, buscar audios, buscar prácticas y básicamente estudiar sola para eso. Yo pienso que los GREs es algo que eventualmente se va a eliminar de parte de la aplicación, pero por el momento creo que, este año no, pero para los próximos años tal vez los vuelvan a pedir. Por ejemplo, para mi programa, el GRE de química, que es el Subject GRE, es opcional. Entonces, ese podría, este, incluso no hacerlo, pero para los otros, ir estudiando sola con libros y recursos que encuentre. Sí, efectivamente creo que la tendencia en todo Estados Unidos ha sido empezar a quitar el GRE de todos los programas de admisión a posgrados. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas en el chat, pero sí quería agradecerle y también unirme a las voces de muchas personas en el chat que han expresado que esto fue sumamente motivador, que definitivamente se les dio una perspectiva de lo que, de lo que se puede hacer. Y tal vez les quito el miedo a animarse y a vivir esto en persona, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias a ustedes. Y si no tengan miedo, háganlo valientes, si se puede. Disculpe, es que también hay una pregunta en el Facebook. Entonces, pregunta José Roberto Vega, ¿qué tal los procesos de purificación de los nanotubos de carbono? ¿Qué tal los procesos de purificación? Es una pregunta muy amplia. Sí, digamos, pregunta, perdón, pregunta como la parte que si hay procesos de producción sencillos y baratos y si ha disminuido mucho su costo. O si la purificación también eleva su costo. Ok, en general todavía es un proceso que se mantiene con un costo elevado. Es un proceso que todavía le falta desarrollo para poder llegar al punto en que sean viables comercialmente y en donde se puedan utilizar para aplicaciones a mayor escala. Todavía falta trabajo por hacer, todavía hay muchos desafíos con respecto a ese tema. Y en términos de purificación, siempre son necesarios. Siempre van a ser necesarios la purificación del material para poder utilizarlos y que las propiedades que tienen por sí solos se puedan transferir a materiales más grandes. Entonces, sí. Perfecto, muchas gracias. Esa es la única pregunta que aparece en el Facebook. No sé si alguien más tendrá alguna otra consulta. Gracias. Creo que estamos. ¿José? José Cabrera o André, que ya lo veo de nuevo que hubo problemas con internet creo que ahí está André, no sé si ya estás listo André sí, más bien mil disculpas tuve problemas técnicos con el internet y por eso me tuve ausentar unos minutos, pero bueno ya que estamos, por dicha bueno, siguiendo el cronograma tendríamos a Luis Paella sin embargo él hoy no nos va a poder acompañar tuvo una situación personal de último momento, entonces vamos a continuar con la charla de Christopher Solis, voy a empezar comentándoles un poco acerca del perfil profesional de Christopher, y bueno Christopher es graduado de la carrera de química industrial de la Universidad Nacional obtuvo un doctorado en bioquímica en South Dakota State University en donde estudió el mecanismo de activación del filamento delgado mediante técnicas de fluorescencia actualmente él es doctor y realiza sus estudios postdoctorales en the University of Illinois a Chicago College of Medicine y su trabajo se ha enfocado específicamente en estudiar el mecanismo de ensamblaje de proteínas de corazón como capceta y alfactinina en función de estímulos mecánicos a los que se someten las células cardíacas y bueno, sin más preámbulos le cedo la palabra a Christopher y espero disfruten el espacio que él nos tiene preparado no, perfecto este, muchísimas gracias André ¿me escuchan bien? ¿aló? ¿me escuchan? excelente entonces vamos a preparar la presentación perfecto ok y aquí le damos play ¿qué tal se ve? perfecto se ve súper bien genial ok entonces bueno bueno no muchísimas gracias André por la presentación y es un para mí un gran honor venir a hablarle a ustedes este porque es una de las cosas que uno nunca se va a imaginar que uno puede venir y compartir las historias de uno que ha venido bueno animarse a estudiar aquí en el extranjero como Michelle y muchos más y este es bonito igual como tener la oportunidad de poder ayudarle a otros y también es muy bonito ver caras conocidas aquí nombres conocidos como José Rodríguez José Vega y también Isaac Céspedes entonces bueno lo que como dijo André el título de esta presentación es sobre qué hacer por qué hacer un postgrado en el extranjero y cuáles son las proyecciones profesionales entonces podría empezar con lo que les puedo hablar hoy que es bueno mi estudio de caso de cómo llegué a dónde estoy también qué tipos de postgrado existen y en qué trabajo se puede desempeñar un doctor en las ciencias de la vida o ciencias médicas profesionalmente entonces empecemos con el primer caso ok que es mi historia bueno yo hice el bachillerato en química industrial en AUNA y desde el 2007 al 2010 y luego me decidí por ir a hacer doctorado en bioquímica en South Dakota State University en el departamento de química y bioquímica y eso fue entre el 2011 y el 2016 y para luego entonces decidí hacer un postdoctorado y he estado aquí en la universidad de Illinois en Chicago desde el 2017 en donde trabajo en el departamento de fisiología y biofísica entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pasé de la química a la bioquímica y ahora estoy haciendo fisiología al corazón entonces más o menos la cosa empezó así cuando yo estaba en la universidad nacional bueno fui a una charla de un profesor que se llama Samuel Stubb y eso me motivó muchísimo para hacer un doctorado en el extranjero entonces por ahí empezó más o menos la cosa y aquí soy yo como me ven estaba viendo la capilla un poco asustado no sabía que había dentro de la capilla pero si yo quería hacer investigación como el tercer año y este tal vez si me hizo falta buscar como más que a ver que había pero al final entonces hice tutorías entonces igual eso me enriqueció mucho me ayudó mucho porque cuando ustedes van a hacer un doctorado muchas veces hay que ser lo que se le llama teaching assistant entonces este igual eso me ayudó mucho para fogearme en cuanto a dar clases y ya más adelante voy a explicar más hablé con un profesor de química industrial sobre la idea de estudiar en el extranjero y yo no estaba seguro si hacer una maestría o un doctorado y bueno al final él me empujó a hacer el doctorado entonces también ven como uno uno piensa muchas cosas pero a veces se ocupa el consejo de otros de otros para que no le den una perspectiva diferente entonces no tengan miedo a compartir este lo que sienten y que que pueden hacer ya entonces haciendo el doctorado en bioquímica bueno venía al laboratorio el doctor Robinson él estudia la biofísica de activación del filamento delgado de las células del corazón el filamento delgado es un componente del citoesqueleto de estas células y es el que es como un candado ocupa el calcio el calcio la llave y el candado se ocupa para poder activar el corazón y hacer la contracción pero bueno entonces trabajé un año y medio como instructor de laboratorio de química general y bioquímica entonces esto es lo que le estoy diciendo que es el caso de hacer un teaching assistant pero luego entonces ya me dediqué a tiempo completo a hacer investigación dado que mi profesor me patrocinó y eso viene haciendo que uno él tenía un grant del National Institute of Health entonces ya entonces él me empezó a como decir a pagar los créditos y lo que uno le da para subsistir entonces me empezó a pagar entonces pues se me simplificó mucha la vida porque así ya no tenía que estar dando clases y me podía enfocar en investigación y también fui a varias conferencias como la Biophysical Society y también tuve la oportunidad de publicar mi trabajo entonces estas son algunas de las publicaciones del doctorado y ya luego entonces fui me dediqué a hacer el postdoctorado entonces yo estaba haciendo en el doctorado estaba estudiando proteínas entonces esto fue afuera de las células yo estudiaba cómo estas proteínas funcionaban y cómo se movían pero yo estaba muy interesado en ver cómo estas proteínas funcionaban dentro de las células del corazón entonces más o menos esa fue la motivación por la que me uní al laboratorio de la doctora Brenda Russell quien ella estudia cómo las fuerzas mecánicas del corazón afectan el desamblaje del citoesqueleto de las células cardíacas en las células cardíacas el citoesqueleto se llama el sarcómero y entonces hicimos nuestros trabajos enfocaron en eso en estudiar en particular una proteína que se llama CAP-C o CAP-Z en español y otras proteínas otras enzimas que también funcionan en el corazón y que son juegan un papel promoterante en el desamblaje del sarcómero que aquí lo ven en esta animación es estas linecitas verdes y bueno también trabajo en este momento como el presidente de la asociación de postdocs de UIC y entonces eso también ha sido una experiencia muy riquisodera porque me ha permitido entender qué es lo que ocupan los estudiantes de doctorado y los postdocs para poder este básicamente trabajar en y cuáles son esas oportunidades profesionales y bueno ahorita tuve la dicha de obtener una beca del National Institute of Health y entonces eso me ha permitido seguir haciendo investigación entonces ya veremos qué es lo que pasa pero por el momento estamos tranquilos aquí haciendo investigación luego qué tipos de posgrado existen vamos a ver entonces cómo funciona la dinámica en cuanto a doctorados y cualquier tipo de posgrado en fin no importa de dónde vengan ustedes si bien un donario estén bueno pueden hacer una pasantía verdad cuesta un poquito conseguirla en extranjero pero esa es una posibilidad verdad luego pueden hacer una maestría o un doctorado o simplemente pasarte el bachillerato al doctorado y sí se ocupa como estuvimos discutiendo en una presentación pasada se ocupa un TOFED o un GRE algunas instituciones ya no están solicitando un GRE entonces eso es una gran ventaja porque disminuye el papeleo y bueno en cuanto a cada aspecto bueno una pasantía como dije no hay muchas sí pueden haber y no les digo que no es imposible porque por ejemplo José Rodríguez hizo una en España si recuerdo bien también pueden hacer maestrías profesionales que eran de uno a dos años estos pueden ser sin tesis pero las hay a las que son académicas y estas requieren una tesis como dije entonces especialmente en otras maestrías como especialmente en las ingenierías uno va a requerir una beca entonces probablemente si hay que acudir al MISIR o ver cuáles caminos mecanismos hay para poder financiar en otras como las ciencias básicas es muy probable que uno pueda obtener una beca y lo que uno hace es que uno trabaja como un teaching assistant y entonces así uno se puede pagar los créditos y sigue adelante igual uno puede seguir simplemente al doctorado y entonces estuviera entre 4 a 6 años como Michelle había dicho y se trabaja como teaching assistant o research assistant dependiendo del laboratorio y los fondos que tenga el laboratorio el requisito es hacer una disertación que es básicamente una super tesis y este algunos programas requieren publicaciones este por ejemplo dos publicaciones como primer autor para como requisito de graduación entonces si quieren aplicar para doctorados les aconsejo bueno algunas cosas que son buenas no son necesarias verdad pero puede ser que ayuden como participar en posiciones de liderazgo como por ejemplo participar en el board del ACS chapter también realizar investigación ser co-actor en una publicación les ayudaría muchísimo pero bueno obviamente es limitado pero es algo que pueden considerar y también tener experiencia trabajando dando clases es bueno ahora ¿qué es un doctorado? les muestro esto porque a mí siempre me ha fascinado esta explicación gráfica de Matt sobre qué es en sí un doctorado entonces si imaginamos todo el conocimiento que ha adquirido la humanidad se puede reflejar en un círculo y entonces es cuando ustedes terminan por ejemplo la escuela ustedes tienen este grado de conocimiento en azul luego cuando terminan el colegio ya conocen un poquito más de muchas cosas ¿verdad? porque uno ve varias materias luego cuando uno termina el bachillerato universitario se enfoca un poquito en un área específica ¿verdad? todavía tienen materias generales pero se enfocan en un área en particular luego si deciden hacer una maestría ya saben algo más se especializan más ¿verdad? entonces saben un poquito más de un área en particular y luego si siguen leyendo muchos artículos científicos llegan al borde del conocimiento humano a donde está la vanguardia ¿y qué pasa si ustedes siguen enfocándose aquí por unos cuantos años más? entonces siguen enfocándose y siguen atacando un problema en particular y un día de estos ¡pum! entonces ese hump aquí este chiquitico es básicamente lo que se le podría decir que es un doctorado entonces ustedes con un doctorado básicamente están expandiendo esa barrera del conocimiento humano ¿verdad? entonces si ustedes se acercan ustedes creen que saben todo pero la verdad cuando uno está aquí ya uno se da cuenta que uno no sabe nada entonces siempre hay que tener las cosas en perspectiva de que el conocimiento es muy vasto y uno sí el aporte que uno hace es muy pequeño pero al final contribuye a que se siga expandiendo el conocimiento humano entonces por eso hay que seguir avanzando ¿ven? entonces esto es más o menos una explicación de que es un doctorado en sí entonces entre otras cosas también podemos hablar de que en qué trabajo se puede desarrollar un phd en las ciencias de la vida o ciencias médicas ¿verdad? entonces para eso tal vez es bueno pensar como cuál es el proceso está la academia de industria ¿verdad? pero bueno ustedes siempre pueden ir de la academia a la industria o viceversa entonces si sacan una maestría pueden ir a trabajar en la industria un tiempo y después volver y hacer el doctorado entonces hay muchas opciones y hasta abajo luego está lo que es en el caso de Estados Unidos que dado que yo estoy en Estados Unidos conozco más este sistema y no tanto así el de Europa entonces sería bueno que si piensan hacer un posgrado en Europa se informen con alguien que haya estudiado en Europa pero desde en cuanto a Estados Unidos les puedo decir que bueno todo empieza con una visa F1 de estudiante y eso dura hasta que ustedes se hayan graduado inclusive dura mantener una visa F1 hasta que ustedes estén haciendo lo que se llama el OPT que eso es como un permiso de trabajo de tres años en caso de carreras STEM es menos si es una carrera que no es STEM pero entonces con ese OPT pueden básicamente trabajar en industria o pueden continuar haciendo un postdoctorado por ejemplo y entonces ya estando cuando se les acaban los tres años de OPT puede ser que los pasen a una visa de J1 que solo aplique en academia o también una visa de trabajo la H1B y entonces eso dura seis años y ya bueno viene lo que es la residencia permanente los académicos que vengan de otros países de Europa por ejemplo o de Costa Rica bueno pasarán a lo que es la J1 muy probablemente y luego tal vez la visa de trabajo etcétera entonces esto es como el proceso verdad porque uno puede hacer muchas cosas en academia pero siempre depende de este aspecto de migración entonces solo quería hablar de esto para que lo tengan presente ok luego está lo que bueno ya se grabaron como PHD entonces ¿qué pueden hacer? bueno entonces cuando uno hace un doctorado uno aprende demasiadas cosas adquiere habilidades blandas y duras dado que uno está resolviendo un problema y también aprende a administrar ese proyecto entonces algo que es muy útil hacer es un IDP un Individual Development Plan y Science Careers tiene un recurso en línea para poder desarrollar este IDP para poder conocerse mejor y qué objetivos quieren ustedes plantearse pero uno con un doctorado puede trabajar en salud pública en negocios en la industria haciendo investigación en la industria también investigación académica educación de las Science Education educación enseñanza a las ciencias pueden también trabajar como comunicación de las ciencias y también la política de las ciencias entonces son muchas las posibilidades que ustedes pueden realizar con doctorado y también depende de qué es lo que ustedes quieren hacer ¿verdad? por supuesto entonces ese matching es lo que importa al final y aquí hay otra lista listado de carreras entonces bien tenemos la división a grosso modo de la academia versus la industria y de ahí entonces ya podemos tener lo que es más instituciones en academia que se dedican más que todo a la investigación o a la enseñanza entonces básicamente por ejemplo las que se dedican a la investigación son las universidades más competitivas pero no así también las que se dedican a la enseñanza también ofrecen doctoradas y como les digo yo mi doctorada la hice en una institución que se dedica más que todo a la enseñanza y ahorita en el postdoctorado estoy en una institución que se dedica más que toda a la investigación pero eso depende porque tiene dos campos entonces en el campus que estoy se dedica un poco más a la investigación y no así en el campus que se dedica más a la enseñanza entonces es híbrido y en cuanto a la industria bueno tenemos carreras que enfoques que son relacionados a la ciencia o algunos que no son relacionados a la ciencia pero ayudan contribuyen al desarrollo de la investigación pero bueno vean y vean aquí esta lista aquí que es muy amplio y la verdad es que les recomiendo que vean la publicación para poder tener este listado o no sé si están grabando este evento pero aquí los pueden consultar entonces son muchas las opciones y igual me pueden escribir al correo si quieren este que hablar más sobre esto pero bueno y tomando el caso de un doctorado en biología por ejemplo vean todas las opciones que están disponibles a alguien que haya estudiado biología entonces están carreras en industria no relacionadas a las ciencias este entonces hay opciones para para varios para escoger también aquí les dejo otros recursos que pueden consultar por ejemplo estas páginas en línea Science Careers Nature Jobs Minority Postdoc Versatile PhD Pathways to Science y Making the Right Moves todas estas páginas tienen recursos en línea que pueden consultar para informarse mejor sobre cuál programa de doctorado hacen mejor para ustedes o en maestría incluso ¿verdad? que pueden escoger también estos libros son muy buenos de hecho este libro de Melanie Singe Next Gen PhD A Guide to Career Paths in Science este libro yo lo tengo es muy bueno se los recomiendo lo pueden comprar en Amazon y esta esta señora Melanie Singe de hecho tuvimos la oportunidad de traerla para un a un congreso que nosotros hicimos en la universidad entonces ya fue la presentadora la keynote speaker de nuestro Career Development Symposium que fue lo organizamos con la asociación de postdocs y luego está este otro libro de Toby Friedman que se llama Career Opportunities in Biotechnology and Drop Development que también es muy bueno porque también es muy amplio en exponer todas las posibles carreras que uno puede tomar al hacer un posgrado en STEM entonces igualmente se los recomiendo y bueno también quería dejarles algunos consejos que podrían ser útiles por ejemplo primero que todo bueno busquen ayuda y informen con personas que ya hayan estudiado en el extranjero para saber cuál es el mejor camino para ustedes también ser profesor no es el único camino en el que un doctor puede trabajar entonces eso también es importante saber que hay muchas opciones laborales eso y también bueno sus estudios de pregrado no limitan qué carrera de posgrado pueden estudiar entonces cualquier diferencia la pueden cubrir tomando cursos adicionales por ejemplo no sé se me ocurre que hayan hecho química y de repente quieren hacer bioingeniería por ejemplo bueno toman las clases extra que sean necesarias como por ejemplo álgebra lineal o se me ocurren otras el programa se los va a decir pero eso es otra opción o si vean como yo empecé con química y luego satélag bioquímica y luego fisiología entonces si se pueden hacer esas transiciones y eso la razón es porque ahorita para la ciencia en sí se están volviendo muy multidisciplinaria y es porque los problemas que estamos tratando de resolver son cada vez más difíciles sí son difíciles claro porque y también pero también requieren una visión más integral entonces por eso es que la integración de equipos multidisciplinarios es bastante atractiva hoy en día luego está existen muchos otros recursos en línea que pueden también consultar y por último no se les olvida ayudar a otros cuando ustedes hayan cruzado la puerta es muy importante estar ahí presentes para ayudar a otros porque obviamente si todos nos ayudamos mutuamente va a ser más fácil hacer caminar este hacer estos estas rutas y seguir moviéndonos adelante ¿verdad? entonces nada más quería decirles que bueno muchas gracias a los organizadores por este permitiéndoles hablar hoy y este quedo de disposición de ustedes aquí está mi correo también por si me quieren escribir por si hay algo que pueda yo este que pueda yo ayudarles así que no sé si habrán algunas preguntas por aquí bueno Christopher la verdad de mi parte encantado con con tu charla yo siento que muchas veces nosotros no sabemos si seguir adelante con los estudios universitarios ¿verdad? y este tipo de charlas la verdad nos orientan muchísimo no sé si alguien tendrá preguntas por acá en el chat Christopher por acá tenemos algunas preguntas y bueno la primera es cómo fue saltar del área química al área biológica al inicio cómo fue esa transición porque muchas veces sabemos que los químicos les falta el conocimiento biológico ¿verdad? entonces cómo fue esa etapa para adquirir el conocimiento necesario para hacer de frente a tus estudios claro este sí claro fue un poco interesante interesante al principio pero la verdad yo siento que nosotros los químicos nosotros estamos muy bien ubicados en cuanto a que estamos como en un punto medio entre la biología y la física llevamos cursos de ambos entonces la verdad es que sí es posible no se sientan intimidados por la biología o por la biotecnología etcétera porque igual si vienen a un laboratorio de investigación ahí les van a explicar cómo hacer clonación de plásmidos o lo que sea cómo producir proteínas y purificarlas y también los cursos que por ejemplo los cursos que yo llevé el primer año cuando estaba haciendo el doctor de bioquímica fueron introducción fue como bioquímica avanzada pero igual yo había llevado bioquímica cuando estaba en la carrera química entonces la verdad no se ve no se ve lo mismo porque igual la bioquímica la bioquímica que yo llevé cuando estaba en el bachillerato era más como de metabol sí metabolitos en metabolismo en general y luego está que entonces cuando yo llevé esa bioquímica avanzada en grad school era más como de la estructura de las proteínas estructuras secundarias terciarias y algunas este signaling pathways pero hasta ahí y luego también yo llevé un curso que ese sí fue un poquito más pesado pero bueno igual uno lo hace que se llamaba biología molecular de la célula entonces ese era un poco más pesado porque eran seis créditos y bueno y uno igual de unos leer y leer pero igual uno aprende mucho entonces en realidad me gustó mucho el curso entonces yo digo que nosotros los químicos estamos en una posición muy estratégica muy buena en el sentido que podemos hacer esta transición hacia la biología o tal vez un poquito más a la física dependiendo de qué problema hay entonces es nada más más cuestión de ver las oportunidades y este y verdad y como les digo hoy en día las instituciones de investigación aquí en Estados Unidos buscan mucho hacer eso de investigación multidisciplinaria entonces por eso digamos cuando yo ahorita estoy haciendo el postdoctorado que es más fisiología igual a mí me contrataron porque querían hacer un poquito de bioquímica en el proyecto entonces de hecho como ya yo tenía algún cierta experiencia en cuanto a métodos de fluorescencia eso fue lo que me ayudó a conseguir el postdoctoral porque ellos ocupaban eso y al final sí publicamos un poquito de lo que yo sabía entonces eso fue una combinación muy buena porque ayudó a avanzar más el proyecto entonces como les digo eso depende mucho de qué laboratorio qué es lo que está buscando el laboratorio en cierto sentido pero entonces no siento que sea un impedimento muchísimas gracias Christopher sí definitivamente di lo que lo que queda en un futuro profesional es hacerle frente a las diferentes situaciones buscarse las oportunidades a ver si tenemos alguna otra pregunta yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta hay una Laura tenemos un comentario de felicitación desde México por parte de Sametsi que nos dice que es una charla bastante interesante para ampliar nuestros horizontes y saltar en diferentes aplicaciones que nos puede brindar la ciencia hay otra pregunta respecto a qué tan difícil fue conseguir la visa estadounidense sí bueno si ustedes fueron admitidos a un programa de doctorado no debería ser difícil porque ya la institución está garantizando que ustedes se unieron al programa entonces no debería ser un impedimento una visa si es cierto que hay mucho hay mucha incertidumbre política en este momento bueno hay que ver que para el futuro pero eso es más que todo sí al nivel de las visas de trabajo pero bueno parece que la esperanza es que bueno con el próximo gobierno las cosas se vuelvan más estables y haya más certeza de qué es lo que está pasando pero con términos de visas de estudiantes no debería haber ninguna incertidumbre Christopher yo le tengo una última pregunta debido a que usted ahora está trabajando en un laboratorio incluso como dice más de fisiología cree que es importante que los químicos se involucren en estas áreas de investigación mucho más aplicadas mucho más allá de nuestra zona de confort de análisis de matrices de agüita ah eso bueno es que qué les puedo decir es importante estudiar la química verde y bueno obviamente y todos los métodos de análisis pero hay que también ver dónde está cuáles son las preguntas que nosotros como la humanidad no hemos podido resolver y es que si se ponen a ver el cuerpo humano es extremadamente complejo todavía no sabemos bien cómo funciona el cuerpo humano todas las reacciones que están pasando o sea nosotros somos un un bioreactor súper complejo y sería súper interesante ver cómo funciona cada parte una analogía que me gusta hacer es por ejemplo si comparamos un vehículo que del que un ingeniero tiene certeza de cómo funciona cada parte de este vehículo cada engranaje y cómo cómo se ve este pues ciertamente es este se me escuchan ah es que se me fue la presentación bueno entonces un ingeniero tiene una certeza de cómo funciona cada parte de un vehículo pero este no es así este no es el caso de por ejemplo el cuerpo humano nosotros no sabemos cómo funciona cada parte no podemos predecir cómo va a funcionar cada componente entonces yo diría que eso es como en este momento la última frontera porque todavía no sabemos bien cómo funciona el cuerpo humano y obviamente queremos saber cómo funciona para poder resolver muchas de las enfermedades que ahora existen y obviamente mucho de la la tendencia que se está tomando ahora es a estudiar este la medicina personalizada porque hay muchas enfermedades que no tienen que no tienen cura en este momento entonces por eso es que sí yo diría que como químicos ustedes deberían de animarse a estudiar más este todo esto la fisiología y cómo funciona el cuerpo humano porque hay demasiado que hay que todavía hacer para poder este mejorar la salud de las personas como digo hay muchas enfermedades que todavía no se han podido resolver entonces yo diría que en este momento nosotros los químicos tenemos mucha mucha capacidad para poder resolver esos problemas porque nosotros tenemos ese conocimiento a nivel molecular que no necesariamente los fisiólogos lo tienen muchísimas gracias bueno yo creo que de momento ya no tenemos más preguntas y bueno nuevamente agradecerle tanto a Michelle como a Christopher el tiempo que estuvieron compartiendo acá con nosotros sus experiencias igualmente muy agradecidos con todas las personas que estuvieron presentes en esta actividad verdad recordarles que por el chat se acaba de pasar el link para que llenen para que lo llenen para lo del certificado y la RIF va a estar activo hasta las 3 y 40 entonces para que lo tengan pendiente para que nos descanse y la RIF vamos a ver